Video de Navidad, Caillou roba los regalos de Rosy y los reemplaza con carbón barra castigado barra obligado a dar sus regalos a Rosy. Caillou, feliz noche buena. Papá Noel te dará regalos esta noche. Espero que tú y Rosy reciban regalos geniales. Yo también lo espero. Quiero un Lamborghini azul para Navidad. No tienes la edad suficiente para manejar un carro. Los niños de 13 años no pueden manejar automóviles. Además, esos son autos rápidos que no son para malos conductores. Papá, quiero que Papá Noel me regale un carro para Navidad. Quiero un Lamborghini azul. Yo quiero conducir un Lambo a la escuela impresionaria a mis amigos. También quiero una novia. Caillou, no creo que Papá Noel te dé un Lamborghini para Navidad. Porque tienes 13 años y no tienes licencia de conducir. Si obtienes una licencia de conducir, no te compraré un Lambo. Conducirás un Subaru Impreza o un S1TC. Deja de ser estúpido. Ok. Me compraré un Lamborghini nuevo. Iré al concesionario de automóviles y compraré un Lamborghini con un motor genial. Jaja. Voy a hablar con tu mamá. Hasta luego. Caillou fue a su habitación. Mi papá es muy malo. Me dijo que Papá Noel no me regalaría un carro para Navidad. Papá Noel debería saber que me gustan los autos geniales. Además, me gustan las motos, los videojuegos, los yates, las cartas de Pokémon, etc. Quiero un yate de lujo para Navidad. Además, mi patética hermana recibe mejores regalos que yo. Ella consiguió una MacBook el año pasado. Pero yo tengo una tableta terrible que es tan mala que no puede ejecutar YouTube correctamente. No puede ejecutar Angry Birds. Tiene un Gran Bretaña de RAM. Tal vez pueda hacerle algo malo a Rosy. Después de que Papá Noel se vaya, le robaré sus regalos y los reemplazaré con carbón. Tengo una bolsa de carbón aquí. Conveniente. ¿No? Pondré el carbón en estas cajas y las pondré debajo del árbol de Navidad. Pondré los regalos afuera. Los regalos se romperán porque va a nevar. Hola Caillou. Me voy a dormir. Vale. Buenas noches. 12 del mediodía. Jojojojojo. Feliz Navidad. Caillou y Rosy recibirán regalos. Caillou no recibirá carbón este año. Pondré los regalos debajo del árbol de Navidad. Puse los regalos debajo del árbol de Navidad. Jojojojojo. Papá Noel se fue. Papá Noel se va a otra casa. Voy a reemplazar los regalos de Rosy con cajas que tienen carbón. Rosy llorará como un niño pequeño. Jejejejeje. Voy a poner las cajas de carbón debajo del árbol de Navidad. Me sorprende que no desperté a mis padres. Después de eso, Caillou se fue a dormir mañana de Navidad. Feliz Navidad. Comencemos a abrir los regalos de Navidad. Feliz Navidad, papá. Espero tener regalos increíbles. Quiero un Lamborghini. Lo siento, yo quiero un Nintendo Switch, una tarjeta de regalo de Roblox, tarjetas de Pokémon y más buenos regalos. Vale. Me da igual. Ok, papá. Fueron a la sala de estar. Feliz Navidad, Caillou, Rosy y Doris. Feliz Navidad. Espero que papá Noel te haya dado regalos increíbles a ti y Rosy. Ok. Oh wow. Es difícil abrir este regalo. Wow. Hurra hurra hurra. Tengo una nueva Nintendo Switch y el nuevo videojuego de Pokémon. Rompí mi viejo Nintendo Switch así que estoy feliz de que papá Noel me dio una nueva Nintendo. Voy a abrir este regalo. Wow 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 wow. Papá Noel me dio carbón. ¿Por qué? No me castigaron este año. No merezco conseguir carbón. ¿Por qué Caillou recibió regalos? Se portó mal. No me castigaron, pero obtuve carbón. Wow. No. Habrías recibido regalos si no fueras un idiota. Soy un buen chico. Mis padres no me castigaron este año. Estás mintiendo. Mamá y papá te castigaron muchas veces este año. Deja de mentir. Eres un mentiroso. Caillou y Rosy. Deja de discutir. No sé por qué Rosy recibió carbón este año. Se portó bien este año. Deja de mentir. Fuiste castigado mucho este año. No recuerdo haberla castigado este año. Tampoco recuerdo haber castigado a Rosy en 2021. Sí. Me sorprende que papá Noel le diera regalos a Caillou. Recibió carbón en 2021. ¿Por qué está el carbón en cajas de regalo? Papá Noel suele poner carbón en bolsas rojas. Sí, eso es raro. No sé por qué Santa puso carbón en cajas de regalo, pero estoy feliz porque recibí regalos. Creo que reemplazaste mis regalos con carbón. ¿Qué? No me culpes. Rosy, te portaste mal, estúpida narcisista. Cállense. Rosy, no acuses a Caillou de reemplazar tus regalos con carbón. Caillou, no insultes a Rosy. Rosy, hacer eso es inmaduro y estúpido. Estoy de acuerdo. Papá, tú eres un hipócrita. Me dijiste que dejara de insultar a Rosy, pero me insultas cuando me castigas. Además, Rosy es una narcisista. Esa es la razón por la que reemplacé sus regalos con carbón. Eh, admitiste haber reemplazado mis regalos con carbón. No, no lo hice. No dije eso. Estás loco. Deja de mentir. Caillou, ¿cómo te atreves a reemplazar los regalos de tus hermanas con carbón y cómo te atreves a llamarme hipócrita? Me ofendiste. Darás tus regalos a Rosy. Papá Noel no debería haberte dado regalos. Yo are grounded, tú estás castigado. Megbajibumtetve, tú es puni, estás castigado por ocho siete punto uno nueve tres punto ocho uno siete meses. Papá Noel está enojado. Guajua 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 guajua. Guajua 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 guaj Gracias por ver el video.